Gente bonita, hermosa, chula, preciosísima, espero que este lunes lo comiencen con toda la actitud. Estoy bien contenta, emocionada. Viví una experiencia increíble el fin de semana pasado que fue Inc. Ya pronto les platicaré, les voy a subir un video la próxima semana hablándoles acerca de mis top conferencias a las que asistí, mis top conferencistas, personas que admiré verdaderamente, personas que conocí, cuáles fueron las experiencias de varias personas y amigos míos y pues sus filosofías de vida también las pregunté. Entonces ese episodio lo van a ver ya después, pero primero lo primero. Esta tercera temporada es muy especial para mí porque es un proceso difícil, es un proceso en donde vas a tener que dejar personas, en donde vas a aprender a soltar, en donde te vas a aprender a amar a ti mismo, a ti misma y así poder amar a las demás personas. La verdad es que el amor propio y saber cuánto valemos hace mucha falta en este mundo, en verdad. La falta de amor hace mucho ruido en este mundo y quiero que tú aprendas a valorarte como persona. Quiero que aprendas qué es lo que mereces y qué es lo que te hace sentir bien. Quiero que aprendas a decir que no cuando en verdad no quieres hacer algo, que pongas tus límites, que pongas tus tiempos, que te respetes a ti mismo y que seas una persona mejor día con día. Entonces si te interesa, acompáñame esta semana entera. Estaré subiendo videos en YouTube, acuérdate que también los subo en YouTube y que los estoy subiendo también a través del podcast. Gracias en verdad por acompañarme y pues bueno, todos estamos agarrados de la mano, viviendo un proceso, cada quien tiene su lucha y esta lucha hay que vivirla juntos. Creo que así saldremos más rápido de esto. El video de hoy se va a tratar acerca de un libro que he estado leyendo estas últimas semanas, que se trata de por qué los hombres aman a las cabronas. El día de hoy les traigo contenido acerca de este libro, de por qué los hombres aman a las cabronas y no quiero que simplemente hombres. Si están viendo este video, no quiero que piensen que los estoy atacando, no quiero que piensen que solamente va dirigido a las mujeres. Quiero que generalicen este contenido. Lo voy a tratar de generalizar lo más que pueda para que también los hombres puedan utilizarlo, ¿va? Vamos a comenzar. Dice aquí, conoce a la persona buena, a la chica o al chico bueno. Esa chica buena o ese chico bueno es la persona que compensa de más, la que le da todo a la otra persona que apenas conoce, sin que esa persona tenga que invertir mucho tiempo en la relación. Es la persona que entrega ciegamente porque desea con demasiado ahínco ser correspondida. Es esa persona que hace lo que cree que a su pareja le gustaría o querría porque quiere mantener la relación a cualquier costo. Qué fuerte, porque yo sé que muchos, la mayoría de nosotros hemos pasado por algo así, por una relación así, en donde a cualquier costo queremos mantener esa relación. Porque te da miedo soltar, porque te da miedo conocer a otras personas, porque te da miedo estar solo, que verdaderamente no estás solo. Y hay un chorro de personas en el mundo, hay más personas en el mundo que estrellas en el cielo. Acuérdate de eso siempre, no es verdad, pero te vas a sentir mejor. Quiero que con este capítulo entendamos que no necesitamos a nadie, que nos tenemos que valorar, no nos tenemos que ver necesitados ni andar persiguiendo a nadie. Y aquí vengo con el principio de atracción número uno, que es ese justamente. Cualquier cosa que tengas que persiguir en la vida va a huir, así de simple. Cualquier cosa que tú estés persiguiendo a una persona, esa persona se va a sentir de que estás atosigándolo o atosigándola, y que simplemente, que lo estás estalqueando y que estás haciendo súper creepy. Entonces cuando alguien se siente perseguido, tiende a huir. Entonces deja, deja de perseguir a las personas. El principio de atracción número dos es el siguiente. Las mujeres que tienen a los hombres arañando las paredes por ellas. No siempre son excepcionales. Por lo general, son las que parecen no darle mucha importancia al asunto. Quiero que recuerdes algún momento en donde tú trataste indiferente a alguien, a alguien que le gustabas. Y que lo trataste como una persona normal. Y quiero que te pongas a pensar en que esa persona se siente más atraída a ti porque eres más difícil de obtener. Y así es. O sea, entre más difícil seas de conseguir, más te van a buscar. Entonces, no te veas necesitado ni necesitada. Jamás. Acuérdate que nadie es indispensable. Pero si hazte el interesante. A todas las personas nos gustan las personas interesantes. Yo lo he comprobado en redes sociales. Que por ejemplo, un chavo que sube todo su día, o una chava que sube todo su día en Instagram, a veces puede ser de que too much de su vida. Pero una persona que no sube tanto de su vida, te quedas picado. Y que sube nada más una historia de que está en algún lugar, te quedas picado. O sea, porque quieres saber más de su vida, quieres aprender más de lo que hace. Hace una persona interesante. No des todo lo que sabes, todo lo que sientes. No digas todo lo que eres hacia el principio. Nunca se termina de conocer a una persona, pero velo diciendo poco a poco. Quiero aclarar esto. Esto no se trata sobre un juego. Esto no se trata de manipular a la otra persona. Esto no se trata de jugar con las personas, ni de que se te suba el ego. Se trata de valorarte. Se trata de mostrarle a tu pareja, mostrarle a las personas. Imaginas genuinamente que eres igual en una relación y fuera de una relación. Que eres independiente, autosuficiente. Me voy a saltar al principio de atracción número 5 porque se me hace muy interesante. Dice, si comienzas siendo dependiente, lo decepcionas. Pero si eres algo que él no puede tener, obtenerte se vuelve un desafío. Definitivamente, tanto como para mujeres y para hombres. Entre más te reuses, entre más independiente seas, más va a estar la persona, más te va a buscar, más te va a poner atención. Pero si tú te vuelves dependiente de la persona, si tú demuestras desde el principio que estás dispuesto a cambiar tus planes por esa persona, que estás listísima, ya con el zapato puesto para irte de hola con esa persona, esa persona va a perder el interés. Hazte la interesante. Te lo digo de todo corazón y funciona bastante. Quiero que lo intentes. Con esa persona que te atrae o con tu pareja, quiero que no cedas a todo lo que te diga. Quiero que te hagas la difícil o el difícil. Y dime si te funciona. Quiero que me lo digas. Tu actitud sobre ti misma es lo que un hombre va a adoptar de ti. Ese es el principio de atracción número 6. Y es totalmente cierta. Si tu actitud es de víctima, él te va a ver como una víctima. Si tu actitud es de una mujer cabrona, una mujer chingona, una mujer fregona con decisión, él te va a ver acá. Acá. Tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en lo que puedes ofrecer, en lo que vales, en lo que haces. Pero tienes que estar haciendo algo al respecto. Tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar en tus sueños. Tienes que dedicarte a qué es lo que quieres tú en tu vida para que no te sientas como que sin rumbo. Porque es ahí cuando empiezas a depender emocionalmente de las personas. Cuando tú empiezas ese camino de lo que tú quieres hacer verdaderamente, las personas se van a ir atrayendo solas. Las oportunidades y las puertas se te van a ir abriendo. Yo te lo aseguro. Recuerda siempre tener una actitud segura de ti misma. Confía en tus habilidades y ejercítalas día con día para que vayas mejorando y perfeccionando todas esas actitudes que tienes. Porque cada quien tiene su don. Cada quien tiene un superpoder aquí adentro que tiene que usarlo para ayudar a las demás personas, para impulsarlas, para salir adelante. Y ojo, una persona cabrona no es una persona que habla fuerte, no es una persona que habla con maldiciones, no es una persona que es maleducada o ruda. Es una persona que habla amable, pero habla claro. Claro en lo que quiere, claro en lo que no quiere. Básicamente es eso. La persona cabrona sabe lo que quiere y qué es lo que no le conviene y qué es lo que no necesita en su vida. Mantiene su independencia. No persigue a personas. Es misterioso, misteriosa, interesante. Deja a la otra persona queriendo más. No permite que la otra persona lo vea pasando un mal rato. Sí hay veces en donde tenemos que mostrarnos vulnerables, pero no todo el tiempo. Tiene el control de su propio tiempo. Esto te lo digo a ti. Jamás cambies tus planes solamente porque esa persona te lo pide o te dice, oye, vamos a salir. Y que tú ibas anulando años y años de que queriendo salir con esa persona jamás cambies tus planes. No cedas fácilmente. Una persona cabrona mantiene su sentido del humor, pero también sabe que las faltas de respeto no son cosa de chiste. Se siente valiosa. Cuando alguien la hace incumplido, dice gracias. Se mantiene ocupada porque en mente ocupada no entran pendejadas. Una persona cabrona también mantiene su cuerpo, su aspecto, su físico saludable. le hace ejercicio, se cuida la piel, se viste bonito, se maquilla de vez en cuando, pero también es segura sin maquillaje. Esa es una persona cabrona. Pero bueno, básicamente, esa es por qué los hombres aman a las cabronas, por qué los hombres, por qué las personas aman a las personas independientes, aman a las personas interesantes. Por eso, tienes que aprender a saber cuánto vales. Tienes que encontrar tu propósito, tienes que encontrar cosas que te motiven. Tienes que creer en ti, tienes que ser tú misma, auténtica. El éxito, todo, absolutamente todo. Llega en un momento en el que decides ser tú y nadie más. Eso nadie te lo puede quitar. Siempre va a haber alguien para ti. Espero que este episodio te haya gustado, que te haya servido. Los consejos que da este libro son muy buenos. Te los recomiendo mucho, en verdad, te los recomiendo que lo leas. Está interesante, aparte te ríes demasiado. Dices como, que a la madre, yo hacía esto. Yo voy apenas en el primer capítulo y voy a empezar el capítulo número dos. Bateí bastante para encontrarlo, pero lo encontré aquí en Monterrey. De hecho, gracias a mi amigo Ramón que me ayudó a encontrarlo porque lo estábamos buscando en todas las librerías Gandhi y pues no, no, no lo tenían. Lo encontré en la librería de Monterrey que está aquí en el centro para las personas de Monterrey. Si no, lo pueden comprar en línea fácilmente, pero aquí está. Porque los hombres aman a las cabronas. El día de mañana les tengo otro súper episodio que espero que disfruten mucho. No se olviden de suscribirse en el canal de YouTube, es y saludarte y también darle follow aquí en Spotify para que les salgan las notificaciones cada vez que sale un episodio nuevo. Les mando un abrazo tan enorme como ustedes que tengan un excelente lunes e inicio de semana y ya saben que los amo con todo mi corazón. Dios con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!